Así emprendió la misión europea Yus, un viaje de ocho años a Júpiter y a sus tres grandes lunas oceánicas. El cohete Ariane 5 despegó este viernes desde el puerto espacial de Curú, en Guayana francesa. Llegará a Júpiter en julio de 2031 en un viaje muy complicado técnicamente, ya que tendrá que lograr el impulso necesario y ahorrar el máximo de combustible. Para ello, aprovechará la ayuda de la gravedad de la Tierra, la Luna y Venus. La misión investigará en profundidad el complejo entorno de Júpiter y explorará sus lunas Europa, Calisto y en especial Ganímedes. La sonda observará estos tres satélites, bajo cuyas cortezas heladas debería haber grandes océanos de agua, y estudiará cómo son estos mundos, cómo influyen en el entorno de Júpiter y viceversa, y si presentan condiciones de habitabilidad. La misión JUS, con un coste de 1.600 millones de euros, ha contado con la colaboración de 23 países, entre ellos España, que contribuye con 10 científicos. La misión JUS. La misión JUS. La misión JUS. La misión JUS.